En Instangaming encontrarás los juegos más top al mejor precio. En la descripción del vídeo está nuestro enlace, úsalo y estarás apoyando este contenido. Hoy te voy a hablar de uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, The Legend of Zelda Thirst of the Kingdom. Una nueva entrega de la mítica saga de Zelda que vuelve 6 años después del famoso Breath of the Wild, con lo que abre bien los ojos y las orejas porque esto te interesa. Breath of the Wild salió a la venta en 2017 y supuso una revolución absoluta. No solo en la saga Zelda, fue más allá, revolucionando los mundos abiertos, las físicas, las mecánicas y ha sido un gran influyente en múltiples títulos de otras compañías. Si eres fan de Zelda, de Breath of the Wild o simplemente estás pensando en si hacerte o no con este título, deja que te cuente 10 cosas que debes saber sobre Thirst of the Kingdom y luego ya tú decides qué hacer. Y no olvides suscribirte, o sea que dale al botón ahora mismo y así no te pierdes contenido tan buenardo como este. Bienvenidos a OcioBits, bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzamos. Y voy a comenzar contándote de qué va el juego, pero antes recuerda que en OcioBits te contamos las cosas sin spoilers. Disfruta con tranquilidad del vídeo. The Legend of Zelda Thirst of the Kingdom es un juego de aventura y acción dentro de la conocida saga Zelda donde vamos a tomar el papel de Link, el héroe que necesita el mundo para no caer en las garras de la oscuridad y el mal. Para ello haremos uso de nuestras habilidades de combate con armas de todo tipo, algunas muy locas, y también con otros poderes y la ayuda de nuestros compañeros. La finalidad es explorar el mundo y dar solución a la cadena de problemas que nos vamos a encontrar para así restaurar la paz. Nos encontramos justo tras los acontecimientos de Breath of the Wild. Link y Zelda se adentran en un templo subterráneo y allí encuentran un misterioso cadáver momificado. Por alguna razón, dicho cadáver vuelve a la vida haciendo algo tan épico como mandar por los cielos el castillo de Hyrule. Y quién sabe qué más cosas. A partir de aquí comienza el nuevo viaje de Link, Zelda y el resto de habitantes de Hyrule. Uno de los viajes más épicos de toda esta saga. El mundo en el que transcurre esta historia va a ser algo sumamente complejo. Tengamos en cuenta que hablamos de varios niveles de verticalidad, donde en ocasiones estaremos sobre la superficie del mundo, otras bajo tierra y en otras por los aires. Y es que la existencia de las Islas Celestes hará que nuestra manera de ver y entender el mundo sea completamente diferente. Un mundo gigante para explorar, lleno de personajes e historias, desafíos y enigmas por resolver. Nintendo siempre intenta innovar y sorprender con cada entrega de Zelda. Y en este caso no va a ser menos. Ya no solo por lo que hemos comentado hasta el momento, sino por la presencia de determinados personajes y el papel que vayan a desempeñar. Empezando mismamente por la propia princesa Zelda que sin duda va a sorprendernos a todos. Además, todo indica que va a ser un mundo donde las líneas alternativas pueden estar presentes y es que vamos a pasar por diversas fases que nos van a presentar caras de la moneda completamente diferentes y que de no ser por esas líneas temporales alternativas no se podría entender. Esto es muy difícil de explicar sin hacerte ningún tipo de spoiler. Como en cada título de Zelda no podía faltar la espada maestra y en este caso la tenemos. Aunque es un poco complicado explicar el cómo, porque lo cierto es que no va a estar todo el rato en la misma forma, sin hacerte ningún tipo de spoiler, te cuento que la espada maestra va a ser protagonista del juego y además de una forma evidente, pues la hemos visto completamente corroída y destruida y deberemos de descubrir qué le pasó y solucionar de alguna forma que su estado no sea el correcto. Pero sin duda si hay algo que deberías saber es que este Thirst of the Kingdom viene cargado de nuevas habilidades, desde manejar el tiempo y que podamos rebobinarlo para así jugar con las físicas casi a placer, a la combinación pudiendo craftear tus propias armas uniendo dos objetos a tu criterio y ganando en el arma final beneficios de esos objetos por separado. Pero sin duda el mejor poder de todos es la ultramano, y es que esto va a cambiar por completo como entiendes el juego, porque vas a poder construir de todo, hasta robots, y todo con sus propios mecanismos. Junto a esta peligrosa aventura llena de desafíos habrá un buen grupo de amigos que nos ayudarán. Tendremos a Sidon de los Zora, a Turelli de los Orni, y así con más personajes que seguro recordarás de Breath of the Wild. Pero la cuestión no es que estén solo presentes, sino que van a combatir contigo, mano a mano. Podremos disfrutar de las habilidades electrizantes de Rijuo a nuestro lado, con lo que sin duda esta situación va a ser muy interesante y abre una gran cantidad de opciones. Tanta nueva habilidad te hará falta, y es que no han escatimado en enemigos. Vamos a tener a una gran parte de los enemigos que vimos en Breath of the Wild, pero a mayores un montón de nuevas incorporaciones, algunas tan increíbles como el mítico Gleok, el dragón de tres cabezas protagonista del primer juego de la saga, o, y esto es lo más épico, el retorno de Ganondor, en forma humana. No lo veíamos así desde hace un montón de tiempo, y está aquí de nuevo, pero te voy a dejar una pregunta. ¿Es realmente Ganondor el enemigo? Como todo gran lanzamiento de Nintendo, el título llevará consigo alguna figura amiibo. A día de hoy hay solo uno con Link haciendo uso de la ultramano, pero es más que evidente que llegarán muchos más amiibos de este juego. Te recuerdo que de Breath of the Wild llegaron a salir hasta nueve amiibos, con lo que es evidente que tendremos muchos más. Estaría genial un amiibo del nuevo Ganondorf o de Gleok. Además creo que tus amiibos son compatibles con este nuevo Tears of the Kingdom. Este juego es exclusivo de Nintendo Switch y puedes conseguirlo a un precio que rondará los 60€ en su versión normal en formato físico y sobre los 130€ en su versión coleccionista. En versión digital va a estar sobre los 70€ esa versión normal. El amiibo con suerte lo podrás comprar por unos 15€. Estas versiones puedes encontrarlas mucho más baratas en los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y así ahorras un buen dinero. En OcioBits hablamos de muchos videojuegos y plataformas. Si nos quieres ayudar a que sigamos haciéndolo, recuerda utilizar nuestros enlaces de compra que estás viendo en pantalla. Haciéndolo nos estarás apoyando un montón mientras gozas de las mejores ofertas y sin costes extra para ti. Que sepas que puedes conseguir estas versiones digitales en InstaGaming ahorrándote dinero y además ayudando enormemente al canal. Para más vídeos como este o con otros contenidos de interés no olvides suscribirte dándole al botón que tienes justo debajo. Y si crees que molamos mucho puedes ayudarnos a hacer este contenido desde muy poco. Hazte miembro y además tendrás una serie de recompensas tremendamente molonas. Y ahora sí que sí, me despido. Espero que te haya resultado útil e interesante. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Lo mejor de OcioBits es sin duda su comunidad. Si quieres formar parte de ella te invitamos a que entres en nuestro Discord. Es el mejor lugar para quienes disfrutamos tanto de los videojuegos. Introduce en tu navegador la dirección discord.ociobits.com y te estaremos esperando. ¡Suscríbete al canal!